Paolo Guerrero que se quede en el fútbol ecuatoriano porque en la selección simplemente no sirve. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, Paolo Guerrero es un invento de jugador a sus casi 40 años. No te aporta nada y cómo romantizaron ese palo. Maldita sea ese palo contra Paraguay. Fue lo peor que nos pudo haber pasado porque gracias a ese casi gol, al casi gol de Paolo Guerrero, la gente ya lo quería tener hasta el año 2050, se los dije. Cuando uno sabe de fútbol, sabe que van a pasar este tipo de cosas. A Paolo Guerrero lo querían ya prácticamente que termine de jubilarse en la selección peruana, que juega aunque sea un par de minutos, seguramente va a hacer algún gol. Son ridículos los defensores de Paolo Guerrero, son ridículos. El señor Guerrero la malogró en el partido contra Argentina, por no decir otra palabra. Fue el principal causante del primer gol que nos hace en una contra en la selección argentina debido a un mal pase de este jugador porque ya no está en la capacidad de regatear, ya no está en la capacidad de aguantar el balón, ya no está en la capacidad de ser un jugador de eliminatorias y mucho menos de vestir la blanca y roja. Pero nadie va a salir a criticar a Guerrero, ¿verdad? Absolutamente nadie, solo sos y crema para criticar a un referente que muchas gracias por todo lo que hiciste, pero si tanto quieres a este país ya no vuelvas, Guerrero, ya no vuelvas porque no aportas. Juan Reynoso tiene miedo de decirte la verdad a la cara, prefiere seguir convocándote para que pierdas el tiempo jugando, intentando meter tus casi goles y le quitas el puesto a jugadores jóvenes que realmente merecen una oportunidad. Ponme a cualquier 9 del fútbol peruano porque tenemos que hacer, tenemos que forzar el cambio generacional. Déjense de ese doble discurso de que no tenemos a nadie mejor que Guerrero. Claro que tenemos a gente que en un futuro podrían ser mejores, pero si nunca le damos la oportunidad, ¿cómo carajos lo vamos a descubrir? Dejen de pensar que Guerrero es la única opción que tiene la selección peruana porque claramente están equivocados. Se los demostré, se los dije desde el primer partido por eliminatorias contra Paraguay. Yo ya sabía que ese casi gol de Guerrero iba a ser la cruz de la selección peruana. Y el primer gol de Argentina en el peor momento de la selección argentina en lo futbolístico en el campo porque veníamos jugando mejor que ellos hasta ese minuto, fue la culpa, toda la culpa de Paolo Guerrero. Yo soy tu amigo Susy Crema, pero tú ya me conoces. Y esto es El Futbolero, el sitio oficial del lucha. El Futbolero, el sitio oficial del lucha.